Buenas tardes, arrancando la semana, revisamos cómo están las temperaturas en La Paz. Hoy amanecimos con una temperatura mínima que fue de 4 grados, la máxima llegará a los 20, ya tenemos 19 grados con cielo poco nublado. Vamos hasta El Alto, donde también tenemos cielo poco encubierto, 2, la mínima 18, será la máxima 17 actualmente. Continuamos y llegamos ahora hasta Oruro con el pronóstico, 2 grados bajo cero la mínima, 20 se espera como máxima, 19 a esta hora. Seguimos en el recorrido con nuestro mapa, llegamos hasta Potosí, cielo poco nublado 0, la mínima 17 a esta hora, 18, temperatura máxima. En la capital, Sucre, una mínima de 7 con una máxima que se espera de 26 y 25 grados, ya tenemos a esta hora. Seguimos en el sur del país, Tarija, cielo poco cubierto, 12, la mínima 29 a esta hora, 30, temperatura máxima. Conozca cómo estarán las temperaturas el resto de la semana. El martes 5, mínima 20 máxima. Miércoles 4, la mínima 21, la máxima. Para el jueves, día soleado 4, la mínima 20, la máxima. Día viernes, también soleado 4, la mínima 18, temperatura máxima. Y para el sábado, 4, la mínima 19, será la máxima. Estos son los datos del tiempo, sigue informado en Telepaís. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a revisar cómo están las temperaturas en este último día del 2021 en La Paz. La mínima fue de 4, 16 a esta hora, será la máxima. Y despedimos el año con lluvias. El alto también, con mínima de 2, 14 a esta hora y será la máxima. Vamos a revisar cómo están las temperaturas también en Oruro. La mínima fue de 6, con una máxima que alcanzará los 19, con cielo poco cubierto. Otosí, con una mínima de 5 y la máxima que se espera de 16 grados. Y también despide el año con lluvias. Para la capital del estado, en Sucre. La mínima de 12, con máxima de 23 grados. Y un pronóstico de un cielo poco cubierto. Vamos a revisar temperaturas en Tarija. La mínima de 18, con máxima de 28, cielo poco cubierto. Y los próximos días en La Paz, así van a estar las temperaturas, tono previsiones. El día sábado, 4, la mínima de 16, la máxima con cielo poco cubierto. El domingo, las mismas temperaturas, pero con pronóstico de lluvias que van a permanecer a lo largo de los próximos días. El lunes, 4, la mínima de 15, la máxima. Día martes, con mínima de 5, máxima de 14 grados. Y el miércoles, 5, la mínima de 13, la máxima. Estos son los datos del tiempo. Sigue informado en Telepaís Meridiano.